¿Qué haces aquí, mamá? Si la enseño a Bárbara, te lo voy a armar, ¿qué haces? Te quiero mucho, mija. Todo lo que hago es para que a tu criatura y a ti no les falte nada. Porque tú solita no vas a poder con todo. Es mucha responsabilidad. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué hace aquí? Que me contestes, por favor, ¿qué hace aquí? Hola, Gemma. Venimos desde el pueblo porque me enteré que voy a ser papá y me quiero hacer cargo de nuestro hijo. Oiga, ¿ya no me contó cómo le está yendo a la Gema con la señora Bárbara? ¿Todavía no se da cuenta que la chavaca es su sobrina? No, gracias a Dios que no. Porque si se llega a enterarse, me arma. Lo bueno es que la Gema está muy segura en esa casa. Ojalá yo tuviera una pariente así para esconder a mi ahijada, a ver si así aprende. ¿Por? ¿Qué le pasa a su ahijada? Pues anda con un desgraciado de aquí del pueblo que nomás la busca para hacerle hijos. ¿Usted cree? Ya tiene tres chamacos y el muy canijo no se hace cargo de ninguno. ¿Y cómo le hace ella solita para sacar adelante a sus criaturas? Pues... El otro día se le enfermó la más chiquita. Y si está viva es porque la doctora Yola le consiguió las medicinas gratis, que si no... Ay, yo no entiendo esas mujeres que se sienten muy, muy por ser mamás y luchonas. Les encanta que digan ella solita lo sacó adelante y después no tiene ni para darles de tragar a sus hijos. Mejor habían de pensarla diez veces antes de salir con su encarguito. O ver que el hombre sí les cumpla a ellas y a sus hijos. Cosa. ¿La fruta de la ciudad te da chorro? ¿Por qué no comes? Ya, güey. Neta, ¿qué te pasa? Pues es que ando un poquito chico, palada. Pero ahorita se me pasa. Eso que si me llevan saliendo de la seco por unas nieves, pues yo creo que se me pasa más rápido, ¿verdad? A mí me late. Pero no traigo barro. Ajá, ni yo. Estaría chida conseguirnos una chamba, ¿no? Pues para tener algo de lana. ¿Chambear a nuestra edad? Ni que fueron mamás luchonas, güey. Clarita, vete del cuarto y quítate tu vestido para que no se ensucie. No, es que así me veo como princesa. Ah, dale. Quítatelo, ¿sí? Bueno, pero entonces me voy a expresar como pirata. Bueno, con cuidado. Ay, princesa, hola. Hola, Dafne, ¿todo bien? Sí, ¿por? Bueno, no sé los detalles, pero pasó algo con mi mamá, ¿no? Sí. Nos peleamos porque vino mi mamá. ¿Tú la trajiste? Sí. Tardo o temprano se iban a encontrar. ¿Y tú ayudaste para que eso fuera más temprano que tarde? Las cosas no fueron como tú crees. Bárbara está mi mamá. Claro que pensé en la posibilidad de que se encontraran, pero pues todo fue casualidad. Tu mamá llegó antes y... Eh, Dafne, yo sé que en realidad tú y yo no nos conocemos y a lo mejor soy el menos indicado para decírtelo. No hagas cosas por resentimiento. Eso no es bueno. Qué fino es mi hijo, ¿verdad? Ah, y en el fondo te desprecia igual que yo, solo que él no te lo restriega en la cara. Lo dudo mucho, señora. Ninguno de sus hijos es tan doble cara como usted. Eres una majadera, una insolente, justo lo que más detesto en una mujer. Pues hay que darle gracias a Dios que no le haya mandado hijas porque usted les hubiera hecho la vida imposible a las pobres. Mira, niña. Madre, madre, madre. Suéltame. No, no, suéltame. Le traigo de una vez lo que me dieron por el coche de Eduardo para que lo guarde con lo suyo. En lo que vamos al vano. Lo bueno es que nos dieron cita. Ahora falta ver si con lo que juntamos nos alcanza para negociar otro plazo de la bendita hipoteca. Voy a dejar a Tadeo a la escuela y me regreso por usted para acompañarla así al banco. No me tardo. Te apuras. Regresa pronto y nos vamos. Mis llaves. Mis llaves. Ay, ¿dónde están, Dios mío? ¿Qué? Perdón. ¿No vieron mis llaves por aquí? Mis llaves. No. No, no. Ya Tadeo y empezó el tráfico. Así es que vámonos porque después del banco tengo que ir a trabajar. Pero ve avisando que en una de esas a lo mejor llegas tarde porque yo a los del banco no les entiendo nada. Eso lo arreglaba Joaquín. Ay, ojalá no tardemos. Oye, aquí dejé el dinero. ¿Estás segura? ¿Cómo no voy a estar segura? No sé, a lo mejor lo puso en algún otro lado. Yo lo dejé aquí. ¿Alguien lo agarró? Lo único que me faltaba una rata en mi casa. A ver, voy a buscar. Perdón, ¿eh? Sí, ábrele donde quieras. Pero si yo lo saqué de aquí no puede estar en otra parte. Te digo que no está. ¡Gema! ¡Gema, ven acá inmediatamente! ¿No me oyes? ¡Ay, mis llaves! Ay. ¿Para qué soy buena? A ver, niña. ¿No tomaste un dinero que estaba allí mismo encimita del buró? Yo nunca agarro cosas que no son mías, ¿eh? A ver, Barbara no te está echando la culpa. Solamente quería saber si no lo moviste del lugar porque no aparece. No, pero yo no agarré nada. No, más vale que esto no haya sido obra de la silvestre de aquí al lado. Ya sé que hace esas cosas para seguirme fastidiando. A ver, tampoco puede acosarla tan a la ligera si no tiene pruebas. No, no, no. Tú no metas las manos al fuego por esa. Ella estaba allá afuera cuando yo salí. A mí nadie me quita de la cabeza que es capaz de eso y demás, pero ahorita van a ver. ¡Ándale, Dafne! ¡No te hagas! ¡Sal de ahí! ¡Oh, le estoy diciendo que salió con sus chamancos hace rato! ¡Ay, tranquilice este, por favor! En verdad, es que no sabemos... ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Ahí viene! ¿Por qué quiere entrar a mi habitación mientras yo no estoy? No te hagas la mustia. Abre la puerta y me regresas mi dinero. Pero él acusa si no sabe, no entiende. ¡Ábrele! Está bien, le voy a abrir y va a ver que no va a haber nada suyo y se le va a caer la cara de vergüenza. ¡Órale! ¡Busque! ¡Busque, busque! ¡Busque! Ya verás. Lo que pasa es que juntamos un dinero y no lo encontramos, pero yo sé que tú no lo tienes. ¿Qué? ¿Se van a quedar ahí papando moscas? ¡Ándale, Gemma! Ven a ayudarme. Buscas en ese buró y debajo del colchón y debajo de la cama. no pretenderás que yo me tire al piso, ¿verdad? ¿No que no, raterita? ¿Por qué agarraron el tesoro de la pirata, Clarita? Mi vida. Oye, tú fuiste la que guardaste el dinero ahí. ¿Por qué? Porque mi mamá no tenía dinero. Yo le ayudé. ¿Ayudarme a qué, mi amor? Ay, para irnos a otra casa porque aquí nadie los quiere. Pero, Clarita, a ver, no puedes ahorrar las cosas que no son tuyas. Luego yo te regalo una cajita para que puedas guardar todos, todos los tesoros de la pirata, Clarita. Pero no más lo que sea de ella, ¿eh? ¿Ok? Vale. ¿Se dan cuenta cómo nuestros problemas están afectando a nuestros niños? A mí ni me vean. En todo caso que la señora eduque a su hija como Dios manda. Ay. Ándale, Ariadna, apúrate que tenemos que llegar a la cita del banco. ¿Y mi dinero? Mire, va a decir que molo más que el morcajete. Nomás que sí le tenía que avisar que ya hay que pagar la luz porque si no la cortan no hay sí que miedo. Te agradezco mucho que estés al pendiente. Si no fuera por ti no sabría yo ni en qué día vivo. Gracias. Justamente desde hace un rato que ya le quería decir que quiero que sepa que cuenta conmigo para lo que quiera. Ay, ¿desde hace cuánto? Ay, bueno, desde que llegué aquí. Que no tiene mucho, pero tampoco tiene poco. Tú solita te haces bolas, pero de todas formas muchas gracias. Ándale, que te vaya bien en la escuela y aprende todo lo que puedas. Primero Dios. Nada más que sí quiero que sepa, de veras, para lo que sea. Ya sé. Ándale, córrele a la escuela. ¡Venga! ¡Espere! ¡Oiga! Te juro que no, me lo esperaba, mi amor. Me hiciste muy feliz al decirle a todo el mundo que estamos casados. Te amo. Ahora es tu turno. Sí, así como yo lo hice aquí, tú lo vas a hacer en México. O sea, ¿cómo? Que quiero conocer a toda tu familia. ¿Ahora me vas a decir que te traes con mi madre? ¿Qué estás buscando? ¡Dime! ¿Qué haces aquí, mamá? Si la enseñó a Bárbara a tener una bárbara, ¿qué haces? Te quiero mucho, mija. Todo lo que hago es para que a tu criatura y a ti no les falte nada. Porque tú solita no vas a poder con todo. Es mucha responsabilidad. ¿Por qué vino? ¿Por qué vino? ¿Qué hace aquí? Que me contestes, por favor, ¿qué hace aquí? Hola, Gemma. Vinimos desde el pueblo porque me enteré que voy a ser papá y me quiero hacer cargo de nuestro hijo. Lo malo es que a veces en nuestro afán de controlar todo podríamos terminar con los sueños de la gente que más amaba. de la gente que más amaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!